hola hola buenos días espero que estén muy muy bien que tengan un bonito día ustedes en allá en sus casitas donde me estén mirando el día de hoy te traigo un videito donde vamos a hacer el quehacer juntas para que te motives a hacer tu quehacer a la hora de limpiar a veces cuando yo me pongo a hacer que hacer por ejemplo lavar trastes o limpiar la cocina algo así me gusta ver vídeos de mujercitas que también se encargan de limpiar su casa y eso me motiva así que el día de hoy es uno de esos videitos para que te motives a hacer tu quehacer mientras haces tu quehacer te entretengas un ratito así que espero que este vídeo te guste mucho no olvides regalarme un dedito arriba también dejarme aquí abajito un comentario porque me ayudas muchísimo y si eres nuevo por este canal te invito a que te suscribas dándole clic aquí abajito donde dice suscribirse y también a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que subimos un nuevo vídeo y sin más vamos a comenzar con la limpieza del día de hoy y vean saliendo de la puerta de mi cuarto saliendo de mi cuarto pues así está la casa como pueden ver está bastante tirada el día de ayer fue el cumpleaños de mi hijo y le hicimos un pastelito aquí en la casa con mi mamá mi papá y mi hermana para que no pasara desapercibido no pudimos salir pero bueno pues aquí un pastelito por eso es que hay globos y bueno aquí estaba jugando la bebé su tapetito y siempre le ponemos los cojines de la sala alrededor para evitar que se vaya a pegar en el mueble o algo así así que hay este tiradero vean la sala no tiene que no está acomodada las cortinas siempre cierran las cortinas por eso es que se ve un poco oscuro ahí están los lazitos de las cortinas hay platos con pastel vasos y pues así está el tiradero del día de hoy el comedor vean ahí tengo la la porque desde ayer estaba subiendo un videito lo edite y lo deje este subiendo así que bueno pues hoy vamos a escombrar y a limpiar para que quede bonita la sala del comedor y la cocina no esté no está muy tirada pero pues si necesita su limpieza verdad como todo bien aquí están nada más alcancé a recoger las ollas tengo que acomodar esos platos que están ya secos y lavar los que se ven por allá porque la verdad ayer ya estaba bien cansada y dije no yo no voy a lavar trastes ya me voy a acostar así que decidirme a acostar así que pues hoy nos toca ni modo hacer el quehacer de la casa así que pues vamos a empezar y hoy es lunes hoy es día lunes y los lunes a mí me toca lavar el baño a profundidad los lunes aprovecho para lavar el baño en profundidad porque me gusta que quede limpia limpia limpiecito para toda la semana así que pues espero que este vídeo les guste y empezamos con la limpieza del día de hoy siempre comienzo abriendo las cortinas porque me gusta que entre luz las cortinas la verdad es que son bastante gruesas y se oscurece mucho la sala y el comedor así que siempre abro las cortinas y dejo que pase la luz después me pongo a acomodar en los cojines ahí estoy utilizando un trapito con pinol para limpiar todas las bolonitas la basurita que se va a los costados de los sillones de los cojines y sacudo los cojines que le pongo a andrea para que tenga en su tapete todo voy y vengo voy y vengo cada cosita tiene su lugar así que voy y voy y voy a ir acomodando cada cosa a su lugar conmigo y 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 a veces nos gusta tener nuestra casa limpia pero con niños a veces es imposible y ellos tienen sus juguetes regados por toda la casa más nos tardamos en acomodar que ellos en volver a sacar sus juguetes para como para jugar así que bueno yo tengo ahí ese banquito blanco que adentro está hueco y ahí guardamos los tapetes de andrea y guardamos también todos sus juguetes sus onajas y todos los juguetitos de ella que quedan perfectamente ahí ahí los guardamos precisamente para evitar que estén todos los juguetes regados en la sala ahí ya estoy recogiendo todo lo que quedó de él y del pastel de los platos de los vasos y me voy a poner a limpiar la mesita de centro esa mesita la limpio con el líquido de verde que es de prichos huele delicioso a cítrico tiene como un toque en un olorcito a naranja huele bastante rico y es multi superficies así que lo puedes utilizar en vidrio en madera en plástico y te deja la verdad es que muy limpios tus objetos que vayas a limpiar yo utilizo ese para limpiar el vidrio para limpiar las decoraciones que tengo en la mesita y para limpiar la mesita la mesita es de madera y no le ha afectado para nada el líquido así que se los recomiendo y no le ha afectado ahí ya estoy limpiando la repisita donde tengo la televisión quitándole todo el polvo moviendo las decoraciones para limpiar utilizo el mismo líquido el líquido de verde la verdad es que como bien lo dice la etiqueta es multi superficies yo con ese también limpio los cables los controles esos portarretratos y deja bastante limpio el vidrio por ejemplo de los portarretratos no le deja manchas no deja polvo o rayado así que me gusta mucho y con ese líquido también limpio todas esas decoraciones y ahora nos pasamos al comedor vamos a ir acomodando todas las cosas todos los platos vasos a la cocina para después lavarlas voy a quitar la computadora de ahí de la mesa la voy a pasar tantito a la sala para poder limpiar el comedor porque ahí está subiéndose un video entonces no se ha terminado de subir entonces la tengo que tener abierta para que trabaje lo que sobró del pastel quitamos todas las cositas de la mesa y también como pueden ver en la mesa tiene vidrio en la parte de arriba siempre le pongo vidrio para evitar que pues que los niños a veces sin querer tiran las cosas la comida y se mancha o se maltrate así que tiene un vidrio y el video también limpio con ese líquido de prichos que me deja los vidrios bastante limpios así que también lo utilizo ahí en el comedor y Ahí ya me puse a barrer para quitar toda la tierra, todo el polvo, aunque barramos diario. No sé si les pase a ustedes, pero siempre hay polvo, siempre hay tierra, así que bueno, tenemos que hacerlo. Y más cuando tenemos bebés en casa, que los ponemos en el piso para que aprendan a gatear o conviven así en el piso con sus tapetitos, pues tenemos que barrer y trapear en diario. Así que bueno, pues ahí ya estoy barriendo, barro toda la casa para quitar toda esa tierra. Y después utilizo mi mechudo. Para poder darle una trapeadita rápida a la casa. Ahí el líquido con el que estoy trapeando es el Ajax Bicarbonato. Se lo recomiendo mucho. Limpia súper bien, desinfecta y deja un aroma súper rico. Es de bicarbonato y limón. Así que deja un olor muy rico en el piso. Te lo deja el piso súper bonito, sin manchas ni nada. Así que bueno, ese es el que yo utilizo para trapear. Y yo suelo pasar dos veces el mechudo para quitar toda la basura, todo lo que haya quedado ahí de polvo y desinfectar bien los pisos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hemos terminado. Por fin quedó limpia la sala comedor. Y bueno, quiero que vean qué bonitos se ven los pisos. Se ven brillositos, se ven limpios. Huele a limpio, que es lo mejor. Llegar a tu casa y verla limpia, verla ordenada, con un aroma fresco a limpio. Creo que a todo mundo nos gusta. Y bueno, pues a que limpiamos todos los muebles, limpiamos sillones, limpiamos el comedor. Y este es el resultado. Yo espero que te animes tú también en tu casita a tenerla limpia, fresca, ordenada. Miren, ahí se alcanza a ver mi Lisa, escondidita atrás del comedor. Siempre está ella con nosotros. Y bueno, ahí no quité los globos porque pues mi hijo, yo espero que los quite al ratito y se los lleve a su cuarto. Así que por eso es que no los quité, decidí dejarlos para que al rato los quite él y se los lleve a su cuarto. Yo espero que este video te guste mucho. No olvides regalarme un dedito arriba. También dejarme un comentario porque me ayudas muchísimo. Y que te hayas animado tú también a limpiar tu casa. Nos vemos en un siguiente video. Te mando muchas bendiciones. Bye.